¿Dónde están las mujeres? Ay, pregúntame, tú que lo eras todo para mí Si yo merecía quedar sin ti, si quieres a Dios Pregúntale el que me sintió, solo y sin fe Pero puso en mi vida otros besos y así te olvidé Ay, quiero saber que buscar sin mí, sin mi el amor Se murió al romperme el corazón Pero revivió con la mujer que me dio a sufrir Con tu querer, cogió mis sentimientos del suelo y me hizo renacer Y ella la dejó en tu amiga Me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida Y le pertenezco de cuerpo y de alma Ella me tomó en su brazo, se me dio un abrazo al verme muriendo Me dijo te quiero y al pasar del tiempo me quedé sin nada Un día me brindaste mil sueños, ya no mataste partiendo Lo siento pero ya no puedo acertar que regreses Donde ya no hay nada, nada Y ella la que fue tu amiga, me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida Y le pertenezco de cuerpo y de alma Que vivan las mujeres Pero que vivan Que vivan ellas Y señor Hay, no más Hay, no más Señor Y señor Guacho ¡Uy! ¡Ay, cómo toca guacho! ¡Ay, cómo toca guacho! ¡Y de verdad! Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Para todo en mi Colombia ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Ay, qué viva Colombia! ¡Y de verdad! Con todo mi corazón, con mi muchachito, Antiguelías Junior. Ay, pregúntame, ¿cómo es que se vive en soledad? Cuando sufre, si tu amor se va, si lo haces sin darme explicación, me eriste de muerte del corazón, pero gracias a Dios vino ella y me pudo salvar. Y me dio su amor y sembró ilusión dentro de mí, respiré otra vez, volví a vivir. Yo no sé cómo, quieres volverte, pues que dirás de mi querer. Yo lo siento, ya no hay esperanza para ti, en mi ser mi amor más nunca. Y ella, la que fue tu amiga, me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida. Y le tiraste el beco de cuerpo y de alma. Ella me tomó en su brazo, se me dio un abrazo al verme muriendo. Me dijo, te quiero. Pasa de tiempo, le quedé fijada. Es cierto, te amé sin medida, pero también fuiste mi herida. Lo juro, en verdad ya no puedo acercar que regrese, porque ya no hay nada. Y ella, la que fue tu amiga, me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida. Y me pertenece de cuerpo y de alma, mi amor. Y me pertenece de cuerpo y de alma, mi amor. Gracias, gracias, gracias.